Elados Tío Andino, Casa Blanco, Conservas Puglisi, Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión, Tiempo de Básquet, con la conducción de Chiche Furman ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Tiempo del programa del básquet por televisión en la ciudad de sus alrededores El programa de Liga Nacional, Tiempo de Básquet, ¿Dónde si no? Acá está arriba, bien ¿Cómo le va Fabián? Chiche, buenas noches Uno le pone pasión a todo lo que hace Y con Tiempo de Básquet en la televisión del año 99 17 años Casi, y del básquet desde siempre Pero esta noche, un programa muy especial, con el nuevo viejo técnico de Peñarón, el chelo Marcelo Ricciotti Bien Estuvimos en Amsterdam Disfrutamos de las exquisiteces En Rawson Esquina La Rioja Un lugar confortable Todo lo último en tecnología, en gastronomía Buena bebida Nos pusimos a ver videos en el celular de la época de Juan Ricciotti El chelo, ¿Cómo le gustó el chelo? Y dijo que va a ser a uno de los lugares que va a ir en la ciudad Me dice Para ir a Amsterdam, lo tengo en la ciudad Es un lugar europeo dentro de la ciudad misma de Mar del Plata No necesitaba viajar, cruzaba el Atlántico, acá nomás Realmente, una entrevista más que interesante Y hablamos de todo como semanario Muy bien Y el chelo Ricciotti sigue conservando Las expectativas y demás Uno dice conservas en la ciudad ¿Y qué conserva la de Publisi? No, que ya no son traspasados en la ciudad Son los mejores del país El atún, que es lomo de atún La cazuela de calamares, las anchovas Está agarrando un hambre Si me desmayo Bueno, y menos mal que estuviste en Astana Encontré lo que te comiste No, bueno Lo que te devoraste No, pero yo viste, trato de cuidar Bueno, esa noche no se notó, le digo Y así cada especial, vean, ¿sabes qué? Bueno, mire que son varios Por eso Bueno, lo que sí te digo Hablábamos de Publisi Que son las mejores conservas de la ciudad Y te parece que comencemos a disfrutar De este especial Un ídolo de Peñalol, eh Uno de los grandes capitanes que ha tenido Peñalol en cancha Ricciotti, Tato Rodríguez y Leo Gutiérrez Y hablamos de tantas cosas Que es mejor que comenzar a disfrutar del especial Play Play Red El especial del Chelo Ricciotti En tiempo de básquet ¿Dónde, señor? Se hacía tiempo que no nos veíamos Y sinceramente, bueno Hoy poder estar compartiendo esto con vos Y poder estar en Mar del Plata otra vez Con estos colores Para mí es una sensación realmente muy linda Y bueno, aprecio mutuo Así que, bueno Feliz de poder estar acá compartiendo esto Y hablando de la pasión que nos une Que es el básquet Así que, bueno Nada, gracias por la invitación Principalmente es un gran desafío Por el hecho de que Peñalol viene de una etapa De ganar mucho Y de ganar cosas importantes No solamente el trincampeonato de Liga Nacional Sino ganar torneos a nivel internacional Poner el nombre del club En toda Latinoamérica Y en todo el mundo En el puesto más alto que uno puede esperar Por lo tanto El reconocimiento El respeto Que ha ganado la institución A través de sus logros deportivos Realmente es una responsabilidad muy grande Y un desafío enorme Para mí poder hoy estar al frente Del equipo de Liga Nacional De lo cual estoy enormemente agradecido A toda la dirigencia Particularmente a partir de Desde su presidente Desde Domingo Hasta Alfredo Miño Y todo Alejandro Todo la gente que trabaja en el club Que ha decidido que yo pueda estar hoy acá Así que Lo tomo con esa responsabilidad Como un desafío enorme Y a su vez Con una alegría muy particular Porque más allá del tiempo que ha pasado Desde la Liga del 94 O desde el 96 Ponele que yo me fui Son 20 años Que cada vez que me tocó venir al Poli O cada vez que me tocó venir a la ciudad Con otro equipo Fue puro cariño Reconocimiento Aplauso Ovasiones Y bueno Eso es algo Que no se puede obviar En el sentimiento Hacia lo que es el club Por lo tanto Siempre que uno hace las cosas Con sentimiento Hay una responsabilidad mucho mayor Pero nosotros ya regresamos con más El especial Del Chelo Ricciotti El tiempo de básquet ¿Dónde? Si no Claro Claro Ámsterdam Burger and Beer Cervezas artesanales y holandesas Tragos Patio para fumadores Cargadores universales para celulares Computadoras y tablets Ámsterdam Disfruta de nuestras promociones Ámsterdam Tu nuevo punto de encuentro Rawson Esquina La Rioja Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Güemes 3301 Esquina Roca Y Avenida Constitución 6592 Tío Andino Le da sabor a tu vida Alimentos naturales Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Desde hace 8 años En todo para el plasma Tenemos la más amplia variedad en soportes, mesas de plasma y LED Además contamos con muebles automatizados y columnas giratorias En nuestra nueva sucruzal de decoraciones contamos con objetos novedosos para decorar tu hogar y tu living La trayectoria y dedicación avalan nuestra responsabilidad y seriedad en Mar del Plata y la zona Todo para el plasma San Martín 3255 Y nuestra nueva sucruzal San Martín 3185 Todo para el plasma Picada Torrecampo La picada especial de los domingos al 50% Hacé tu pedido al 494-4046 Torrecampo Surtido y Calidad Colón 2250 En el 2003 yo vine en una situación crítica del club Porque bueno, estaba Daniel Rodríguez, estaba el Z El equipo no encontraba el rumbo y estaban en los últimos puestos Por lo tanto, había descensos Y yo venía de México y recibí el llamado para venir a trabajar en Meñanol Y obviamente, o sea, es imposible decir no Por lo tanto, pudimos salir adelante Nos metimos en la reclasificación Y perdimos con Gimnasia de Comodoro Que en esos momentos tenía tres extranjeros Nosotros jugábamos con Darren Johnson solamente E hicimos lo que pudimos Pero no nos dio para poder ni siquiera competir con ellos Fue entre cero y afuera de vacaciones Pero el objetivo estaba cumplido Que era quedarse en la Liga Nacional Y bueno, no, nada Se dio así Después no recibí ningún tipo de llamado Se terminó el ciclo Fueron esos dos o tres meses Y me volví a mi casa Y bueno, Peñarol decidió ir por otro entrenador Y todo bien, no pasa nada Son las reglas del juego Y son decisiones que toman los clubes Que hay que respetarlas Y bueno, y pasó el tiempo Uno, la vida te lleva por diferentes lugares Diferentes clubes Yo después de estar dos años afuera De la Liga Por decisión propia De estar con mi familia De dedicarle un poco más de tiempo a mis nietos En Puerto Madryn Y compartir Y todo eso que es muy fuerte Recibí el llamado de argentino Me fui para Junín Pudimos salir adelante otra vez El equipo casi Nos ponemos a jugar con Peñarol Hace el final de conferencia Y bueno Y terminamos con el objetivo cumplido también Y después estaba ahí Esperando a ver qué Qué hacer Yo me veía Yo me veía siguiendo en argentino La verdad Pero sí, sí Estaba A ver No tengo más que para agradecimiento Para toda la gente de argentino Me han tratado Más que bien Son medio Peñarol En el aspecto Del fanatismo De la pasión Con la cual se Se manejan La dirigencia Y la gente Es un club muy chiquito De barrio Muy parecido A donde yo me creía Que es Pacífico Y bueno Estaba muy cómodo Porque realmente Me hicieron sentir así Y bueno Obviamente Que la intención De ello era que siga Y mi intención Era poder continuar Y nos llegamos A un acuerdo de plata Yo le dije Que no a argentino Un lunes El martes Esteban Villar Que es mi agente Me dice Hablé con Alfredo Peñarol Te quiere Y hace primero En la lista Bueno Yo eso no lo sé Eso Sabes vos que sos periodista Andás en la calle Te enterás de las cosas Yo no sé O sea ¿Sabes cuánto tardamos En arreglar? Un día Un día Así que Nada Acá estoy ¿Por qué cerabas chulo? No La verdad no No porque Yo esperaba Primero la idea mía Era seguir en Argentina O sea Continuar ahí Y sinceramente Yo no sabía Qué iba a pasar Con Sergio Acá en Peñarol Si iba a seguir O no iba a seguir No tenía No tenía noción De lo que podía pasar Yo siempre pensando De que Bueno Si bien Sergio Tenía un año olímpico Y tenía mucho trabajo Con la selección Eso lo ha pasado En otras oportunidades Y había seguido En Peñarol Por lo tanto No sabía Yo qué podía llegar a pasar Ni sabía lo que Pensaba la gente de Peñarol Y bueno No llegó Bienvenido Y la verdad A ver Mi casa Hace 20 años Que no estamos En Mar del Plata Y mis hijos Son hincha de Peñarol ¿Y vos? Y yo también Obvio Bueno Ya vamos a comenzar A degustar De los platos gourmet ¿Tiene una pinta esto? De Amsterdam Es un llegado a la ciudad El nuevo punto de encuentro En la ciudad Amsterdam Muy bien Raus y Eugenio de Rioja Donde si no te vamos a atender De primera vez Donde si no Exactamente Donde si no Amsterdam Burger and Beer Una propuesta innovadora En lo gastronómico Y tecnológico Las mejores Super hamburguesas Caseras de ternera Variedad en pizzas Y plato gourmet Y nuestras picadas únicas En contenido Y presentación Amsterdam Tu nuevo punto de encuentro Rauson Esquina La Rioja Semanario de todo Encontranos en Facebook Semanario de todo Avisos clasificados Y seguinos en Twitter Arroba Semanario de todo Y en nuestra web Semanario de todo Punto com Semanario de todo El máximo poder de venta En la ciudad Y sudeste de la provincia Te espero en su nuevo local Dimitri 1999 Semanario de todo Pizza Party Timoteo Si vamos El servicio A tu fiesta A tu casa Tu empresa A la playa Al campo O donde vos quieras festejar Catering de pizzas Para cumpleaños Eventos empresariales O aniversarios Nuestro servicio Es completo Y llegamos A Pinamar Visagese Cariló Balcarza Y Maipú Comunicate Pizza Party Timoteo Sentite un invitado más Instituto Vecchio Gimnasia Varios turcos Deportes Ahora también Indoor Cycle Y Yoga Terapia Instituto Vecchio Salta 2013 Librería Librería Keops Los mejores precios En artículos escolares En Keops Encontrás todo lo que necesitas Para el cole La mayor variedad Y los mejores precios Independencia Esquina Avellaneda Keops La librería de las esquinas Sabro Mix Nuestras promos Rabas con papas fritas Y gaseosas de litro y medio O cerveza Quilmes 150 pesos Una pizza de muzarella Con una cerveza Quilmes De litro O una gaseosa de litro y medio 130 pesos Picada marina 130 pesos Parrillada para dos personas Comen tres Con guarnición de papas fritas O ensalada 250 pesos Sabro Mix Luro 3139 Entre Catamarca e Independencia La indumentaria oficial De Peñarol Conseguila en Atlantic Sports Avenida Independencia 3131 Mundo Deporte El boludismo está a la orden del día Chiche Hablar boludeces Hay opinólogos Hay dos millones En este país Más todavía Un país donde tenemos El mejor jugador del mundo Al fútbol Y le sacamos mano Y lo criticamos Para hasta que punto Que diga No quiero jugar más ¿Me entendés? Hay opinólogos De todo Y opinólogos Sin convicción ¿Me entendés? ¿Se dice en el ciudad Ser el básquet Principal Deporte? Puede ser que sí Puede ser que sí Porque lo que no hay Lo inventan Cuando vos querés Ensuciar a alguien Si no hay Lo inventan O sea Nosotros éramos un equipo Que entrenábamos Porque entrenábamos Si no No hubiéramos podido Jugar de la manera Que jugamos Un equipo Que en mitad De torneo En el mejor momento Se le rompe El jugador El goleador Del equipo Y tiene que cambiar Radicalmente La forma De juego ¿A vos te parece Que vos podés cambiar Radicalmente La forma de juego Sin entrenar? Es imposible Chiche Es imposible ¿Cómo hacés vos Para pasar De tener Un dos Anotador Como lo era Ariel Bernardini En su mejor momento ¿Sí? Con un tres Como de la fuente Con un cuatro Como Randy Henry O Sam Aivi Poné el que vos quieras Y con un cinco Como Wallace Bryan ¿Sí? A tener que pasar A jugar Con de la fuente De dos Que es totalmente Distinto ¿Sí? Y con tres Jugadores Entre el puesto Cuatro y cinco Con uno de ellos Jugando de alero De tres ¿Cómo hacés Si no entrenas? Aparte que Tuve un protagonismo Maggi Vildosa Pero Aparte Maggi Vildosa Y todos los que Estaban en el banco Que colaboraron Pato Simón Y todos Todos Pero ¿Cómo hacés vos Chiche Para cambiar Todo un esquema Una filosofía De juego Sin entrenar Sin entrenar Imposible Por más que vos digas No Teníamos un equipazo La capacidad intelectual De cada uno De los jugadores Era buenísima Y todos entendían Lo que tenían que hacer Sí Todos entendemos Lo que hay que hacer Ahora después Cuando tenés que ejecutar Hay muchas cosas Que hay jugadores Fuera de su puesto natural Que tuvieron que Que acomodarse Yo Que era Correr Tuve que pasar A jugar con cuatro Que Tenía que ir Marcha atrapa Llegar a la misma A la misma velocidad Y aquello Entendé Entonces Hubo un montón De cosas Pero si vos me decís Joda Es salir A un boliche ¿Quién no sale A un boliche? ¿Qué jugador de liga No sale a un boliche? ¿Me entendés? O ¿Quién no va A cenar afuera? ¿O quién? ¿Me entendés? A ver ¿Qué sé yo? Famosas fiestas Fiestas de qué? Maradona y demás Ah bueno Pero eso Eso son otras cosas Y son cosas personales Yo cada uno Hace lo que le parece ¿Me entendés? Pero En ese sentido Porque vos apareciste Al mediodía en la fiesta No 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 Pero yo soy Por eso Claro No No Hay cosas ¿Sabes lo que vos Chelo? No Si, si Está bien Lo respeto No Está bien Pero A ver Cada uno Tiene derecho A hacer de su vida Privada lo que quiere ¿Me entendés? ¿Me entendés? No Pero a ver Aparte No Yo lo sé Pero para vale A mí no me jodía Porque ¿Sabés qué? Cuando íbamos a entrenar Entrenábamos Cuando íbamos a jugar Éramos todos Tirando para el mismo carro Y era todo Defendiendo El bolsillo Y el prestigio Que teníamos cada uno ¿Me entendés? Desde el Che Hasta el último Juvenil ¿Me entendés? Nunca tuvieron afinidad Nunca tuvieron afinidad Y eso es cierto Nunca tuvieron afinidad Pero bueno ¿Me entendés? A ver Lo que hace cada uno afuera Es personal Es de cada uno ¿Y te cambió el pensamiento Como entrenador? ¿O a quién? A vos Ha cambiado todo Chichi Las cosas van cambiando Yo El tema No es Salir De joda A un A un boliche O salir de joda A un lugar ¿Sí? El tema es Se puede salir El tema es cuándo ¿Sí? ¿Cuándo? Y cuánto ¿Sí? O sea Vamos a ver Si vos vas a jugar un viernes No salga el jueves ¿Sí? Y después el documento No juegas igual que el viernes Está bien Pero Está bien Pero Tampoco salga el sábado A eso es lo que voy Si querés salir a tomar algo Salí el viernes El pensamiento es el mismo tuyo De jugador De jugador De jugador De jugador Obviamente yo trato de que Las cosas se minimicen Dentro de lo que Lo mejor para el equipo ¿Me entendés? O sea Vos al jugador Primero es un ser humano Y después El jugador de básquet ¿Sí? Por lo tanto Vos como ser humano Sos profesional Si sos profesional Tenés que entender eso ¿Sí? Y para eso Tenés que actuar como eso En consecuencia De lo que vos sos Como jugador de básquet Entonces Si vos te vas Todos los días de joda Chiche En este país Todo el mundo sabe ¿Sí? Todo el mundo sabe Si vos tenés Un jugador Que en este país Vive todos los días de joda No lo contratás Y listo Entonces vos decidís Con quién querés jugar Y con quién no Yo te digo algo Chiche Me enteré de la mitad De las cosas De las cosas que pasaron Yo siempre iba atrás Yo me enteraba De la mitad De las cosas ¿Me entendés Lo que te digo? O sea No es que yo Yo estaba con mi familia Tengo mis cuatro hijos Mi señora Yo no salía de joda ¿Me entendés? Entonces yo respondo por mí En ese peñero del campeón Después Cada uno Hacía lo que quería Ahora Venía a entrenar Y venía a entrenar Y se rompían el culo Entrenando ¿Me entendés? Entonces Si vos salís Venía a entrenar Y entrená Como tenés que entrenar Y hacés las cosas Que tenés que hacer Y no afecta mi trabajo Porque somos compañeros De trabajo Después vas a hacer Lo que vos quieras Yo no te puedo decir Lo que vos tenés que hacer En tu vida personal Lo que vamos Era una nueva pausa comercial Sí Y ya regresamos Desde Asterla La búsqueda de Rioja Nuevo punto de encuentro En la ciudad Con este especial El Chelo Ricciotti Y el tiempo de básquet ¿Dónde si no? Estoy un poco lento Chichi Picada Torrecampo Calidad Variedad Y calidad Jamón cocido y crudo Bondiola Lomito Mortadela Aceitunas Salamines Quesos pategras Holanda Y Roquefort Hacé tu pedido Al 494-4046 Torrecampo Surtido y calidad Colón 2250 Arte gráfica Mercurio Envases descartables Cajas Todas las medidas Bolsas de papel Y de polipropileno Sellos Fotocopias Anillados Insumos de computación Imprenta Y papelería Mercurio San Martín 2927 Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Delivery 472-3600 494-3351 Y 479-69-51 Tío Andino Helado Todo el año Sanduchetto Sanduichería Tatería Sandwiches de miga Servicio de lanche Arma tu ensalada Y sandwich a tu gusto Única dirección En Mar del Plata Salta 1731 Delivery 473-7744 Sanduchetto Calidad y servicio Con única sucursal En Mar Azul Sabro Mix Parrilla Minutas Pastas caseras Pecados Mariscos Pizzas Y empanadas Desayuna Almorza y cena En Sabro Mix El sabor de la ciudad Sabro Mix Luro 3139 Entre Catamarca Independencia ¿Cómo la estoy pasando? Bárbaro La verdad que estamos comiendo Bárbaro Ya Como verán La tabla desapareció O sea Que no es que hicimos magia Sino que le entramos Como locos Pero nada De 10 De 10 La verdad que es muy lindo lugar Y es muy Muy grato Leo Leo está en una etapa Leo está en una etapa Que yo lo entiendo Y que sí Va a tener que Leo Todos saben Como Leo El orgullo que él tiene Y que si Si se siente bien Va a querer jugar Los 40 minutos ¿Entendés? No importa la edad Que él tenga Yo creo que lo que importa Es como él esté ¿Sí? Y eso lo vamos a ir evaluando A medida que Que vaya transcurriendo La pretemporada La temporada A ver Yo No tenemos que hablar con él Yo transmitirle La idea Mía En referencia A lo que es puntualmente Él Lo que quiero para él Obviamente Que quiero lo mejor Y quiero aprovecharlo De la mejor manera Porque para mí Es un enorme Orgullo y honor Poder dirigirlo ¿Sí? Entonces Me parece que Hay que ser muy cuidadoso Y Tengo que ser muy respetuoso De De lo que él Sienta ¿No? Y de cómo él se sienta Principalmente ¿Y hay Algunos Haces bajo las manos De la chula de la chula? No ¿Qué hace? No Esto está todo inventado A ver Sé concreto Decime Para informar Que estoy informado Sí Y a mí no tenemos Doble discurso ¿Y un excompaniero tuyo? A la mierda Que no es en el puesto de pivot Es el caso De un ayudo universitario Como San David te recomendó ¿Tiene algo? Ah Sí 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 ¿Algo para vos? Sí Sí ¿Cómo sabés eso? Estás Sos el real del básquet ¿Eh? Sí 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 Sam Sam Mirá Esto de la tecnología Es increíble No porque yo la maneje bien Pero es increíble A través del whatsapp Estoy conectado con Sam Aidi Y estoy conectado con el Faisan Y hablo permanentemente con ellos Son las cosas que te va dejando la vida ¿Me entendés? Y bueno Y el otro día recibo un Un whatsapp de Sam Amigo me dice Tengo un jugador para vos Dice Sí Y le digo ¿Y de qué juega? Y de dos Un tirador Impresionante Y digo Bueno, mandame Mandame el perfil Mandame por mail Algún video si tenés Y lo veo Pero yo tengo el equipo ya armado Hoy no tengo chance Y siempre buscando un 2-1 Este chico que mandó Tiene una mano tremenda Tremenda ¿Termenda usted? Sí Ya ha terminado Sí 24 años Pero Pero no tenemos lugar nosotros para él ¿Qué iba a tener? Pero está ahí Si algún día hay que hacer un cambio Bueno Mi corazón siempre Está dividido en dos Verde por Pacífico Y Melrayita por Peñarol O sea Eso lo manifesté siempre Y si vos Viste Vas a los archivos Viste No es que no resista archivos Lo podés comprobar Yo jugué Acá Gané un campeonato Y eso Queda marcado Para toda la vida Es mi único campeonato Es un recibimiento Que está Imposible De transmitir Y de olvidarse Y bueno Viste Es que Es como el primer amor Viste No te olvidás Eso no se puede No se puede evitar Por No 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 Gracias.